Cosa que sí sucede en Ucrania. Ya son más de dos meses y claro, los refugiados que siguen en las fronteras, y hablamos de miles de millones, siguen necesitando alimentos, medicamentos, por eso policías y guardias civiles jubilados están a punto de partir de nuevo hacia Polonia cargados de ayuda, de esa ayuda tan necesaria, leis. Van cargados de ayuda y llevan todo tipo de cosas en todas estas cajas. Les hemos tenido que decir que se esperan un momento porque se iban ya corriendo hasta Fernando controlando que no falte nada y recolocando en ese maletero del autobús y ya en este lado empiezan a subir, empiezan a subir todos esos integrantes para llevar toda esa ayuda hasta Polonia, pero queremos saber qué es lo que llevan. Entonces me voy a acercar hasta esta caja de aquí. Laura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, cuéntame qué es lo que lleváis ahí, qué es lo que habéis ido recopilando. Pues hemos recopilado todo tipo de medicamentos y material quirúrgico, material médico, alimentos y todo lo que hemos podido. ¿Desde cuándo lleváis recopilado? Pues como un mes y medio, más o menos. Y está el autobús lleno, porque están todos los rincones, no falta de nada. No cabe nada, nada, nada. O sea, lo poco que llevamos es nuestras pertenencias dentro porque ya no hemos podido ni dejarlas abajo. Laura, esta va a ser la última caja. Rápido la cerramos que nos tenemos que ir, ¿eh? Venga, bueno, os tenéis que ir vosotros porque ya me gustaría a mí irme también para allá, pero no va a ser el caso. A ver... Con mucha ilusión, Alex. Bueno, mucha ilusión porque hemos creado un equipo multidisciplinar, con policías, guardias civiles, con la hermandad de los guardias civiles auxiliares, de Bus on Time, que nos ha prestado el autobús aquí. Y, bueno, elusión adonadísimos por llevar este material, sanitario, medicinas, juegos para los niños, manta, ropa, todo, y traernos ni más ni menos que a refugiados. ¿Cuántas personas? Pues unas 54 personas nos vamos a traer desde allí. Bueno, y para tener un futuro muchísimo mejor. Sí, eso esperamos, darles un abrazo cariñosísimo para traerlos con esperanza, ¿no? Con que ese corazón se les abra un poquito después de todo lo que están pasando. Te voy a dejar que les eches una mano a Laura también para cargar esa última caja... Ella también carga, ¿eh? Ella también carga. Para que no falte de nada, lo tenemos todo ahí ya controlado. A ver, Fernando lo tiene también todo ahí. Esa última caja la ponemos en ese autobús. Y le tengo aquí a mi lado a Carlos, que a ver muy buenas tardes. Buenas tardes. Vienen representando esa empresa que ha permitido que tengan este autobús para poder llegar hasta allí. ¿De forma gratuita? Por supuesto. Yo creo que al final las grandes compañías, como las que estamos haciendo posible este envío y otros que hemos hecho, como el Club Deportivo Leganés, como Géis, ¿no? O como vosotros mismos que estáis cubriendo este hito, tenemos que devolverle a la sociedad lo que al final nos da a la sociedad, ¿no? Y en eso estamos. La verdad es que estamos contentos de una vez más poder contribuir de alguna manera a aliviar este drama, ¿no? Que estamos viviendo en Ucrania. Bueno, muchísimas gracias por la iniciativa y por el apoyo. Gracias a vosotros. Oye, os voy a dejar con esta imagen. Ellos están terminando de colocar todas estas cosas ahí en ese autobús. Les vamos a decir adiós. Que tengáis muy buen viaje y sobre todo la ida y la vuelta, ¿eh? Que os quedemos de vuelta. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Buen viaje, buen viaje. Sí, la solidaridad maileña continúa porque, desgraciadamente, la guerra continúa. ¡Gracias!